Raffi Díaz Ay Y se me fue No me vas a ver llorar Antes lo hice pero no lo vuelvo a hacer Ni una lágrima más Vas a ver de mis ojos caer Te di todo de mí Y todavía me pregunto para qué Tú nunca me amaste Nunca me diste un amor de corazón Tan solo me usaste Como objeto para tu diversión Pero no No me vas a ver llorar Voy a arrancarte de mi vida Para siempre Ya lo verás Y si por cosas de la vida Se me hace imposible Voy a arrancarme el corazón Del pecho Y si por cosas de la vida Se me hace imposible Voy a arrancarme el corazón Del pecho Lo voy a hacer Lo voy a hacer Acecha Y con este mambo Se me olvidó tu nombre Rapi Díaz Y se me fue No voy a volver por ti Aunque sufra Aunque sufra y me lo pida el corazón Le voy a hacer entender Que no vale la pena amarte a ti Te falta por saber ¿Cuál es el precio ¿Cuál es el precio De un verdadero amor? Tú nunca me amaste Nunca me diste un amor del corazón Tan solo me usaste Como objeto para tu diversión Pero no No me vas a ver llorar Voy a arrancarte de mi vida Para siempre Ya lo verás Y si por cosas de la vida Se me hace imposible Voy a arrancarme el corazón Del pecho Y si por cosas de la vida Se me hace imposible Voy a arrancarme el corazón Mira Del pecho